Cuando se trata de dar un mensaje potente contra el neoliberalismo, ahí siempre está la dama rusa. María Zajarova ha vuelto a dejar en ridículo a los organismos afines a Biden y las Naciones Unidas no se ha escapado de su incendiario discurso. Reino Unido deslizó la posibilidad de enviar a Ucrania un tipo de municiones a base de uranio que son catastróficas para el organismo humano, así como para el ecosistema. En cualquier instancia, esto estaría vetado, pero no para los íntimos amigos de la Unión Europea, quienes parecen hacer y deshacer como mejor les parezca. Es por ello que Zajarova ha dicho lo siguiente. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande ¿Quieres ser la nueva conductora de prensa alternativa? Esta es tu oportunidad. ¿Compartes nuestros sueños de la patria grande? ¿Tienes un buen desempeño frente a cámaras? ¿Quieres que tu voz e imagen recorran todo el mundo? No esperes más. Comunícate al correo. Prensa.alternativa.casting.gmail.com. Escríbenos y cuéntanos por qué te consideras la persona indicada para protagonizar este histórico momento. Se puso fuerte. Rusia llama a la ONU a condenar el plan del Reino Unido de entregar municiones de uranio empobrecido a Ucrania. La portavoz de la Cancillería rusa, María Zajarova, instó al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, a pronunciarse contra la entrega de armamento que podría tener graves consecuencias, incluyendo peligros por radiación. Zajarova cuestionó la postura de la secretaría de la ONU que parecía dispuesta a hacer la vista gorda ante cualquier acto de apoyo del occidente colectivo al régimen ucraniano. Y es que parece que las Naciones Unidas actúan diferente de acuerdo a qué nación esté en juego. La funcionaria destacó que los países de la OTAN son los únicos que han utilizado municiones de uranio en los conflictos a nivel mundial. Estados Unidos empleó este tipo de armamento en los bombardeos a la antigua Yugoslavia en 1999 y en las ciudades iraquíes entre 2003 y 2004. El uso es sumamente peligroso debido a que, al impactar estas municiones, forman una nube de polvo de óxido de uranio-238 que puede provocar cáncer y otras enfermedades graves en los humanos. Zajarova subrayó que están acostumbrados a la doble moral de Occidente, pero le decepciona que la Secretaría de la ONU calle en las secuelas evidentes del uso de estas municiones. El Reino Unido admitió el 25 de abril que había entregado este armamento a Ucrania. El portavoz adjunto del secretario general de la ONU, Farhan Haq, comentó la información sobre el envío de municiones de uranio por parte del Reino Unido a Ucrania, diciendo que la ONU estaba preocupada por el uso de uranio en cualquier parte del mundo. Sin embargo, eludió responder a la pregunta de si el gobierno británico debería hacerse responsable de la descontaminación o, al menos, controlar la destrucción del uranio en Ucrania. En otras palabras, no se hizo responsable por lo que pudiera pasar con las naciones afectadas. La Cancillería rusa alertó sobre las graves consecuencias que podrían derivar del uso de este tipo de armamento y pidió que se evite su empleo. El uranio empobrecido es un residuo de las plantas de energía nuclear y es menos radioactivo que el uranio natural, pero sigue siendo peligroso si se inhala o se ingiere. Rusia ha criticado en varias ocasiones a Washington y sus aliados por el uso de municiones de uranio en conflictos internacionales. La portavoz diplomática denunció la doble moral y la farsa de los estados del bloque occidental, que critican a Rusia y a sus aliados, pero emplean municiones de uranio que pueden poner en peligro la salud de las personas. El debate sobre la entrega de municiones de uranio empobrecido a Ucrania ha generado controversia en la comunidad internacional. Rusia ha criticado duramente esta decisión del Reino Unido, mientras que otros países como Washington y algunos miembros de la OTAN han defendido el derecho del gobierno británico a proporcionar este tipo de armamento a Ucrania. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, también se refirió a ello y advirtió a los británicos de que deben asumir la responsabilidad por el uso de proyectiles con uranio empobrecido en Ucrania. Esto se produce después de que el ministro de las Fuerzas Armadas del Reino Unido, James Hapay, anunciara que Londres había enviado miles de estos proyectiles al país. Peskov ha explicado que quienes utilicen estos proyectiles deben comprender que se dañarán a sí mismos y a sus ciudadanos y que tendrán que responder por sus acciones. Además, ha recordado los efectos negativos que tuvo el uso de proyectiles con uranio empobrecido durante los bombardeos de Yugoslavia en 1999. Pero no son solo ellos, sino también los activistas, quienes han expresado su preocupación por la posible contaminación ambiental causada por el uso de este tipo de proyectiles. El daño que se le haría al ecosistema es gravísimo, sin contar con lo más importante que es el deterioro en la salud. Pero este no es el único tema sobre el que se refirió Zahárova, sino también tuvo ocasión de hablar sobre el atentado con drones que sufrió la nación a manos de Zelensky. Rusia ha acusado a Washington de tener pleno conocimiento e incluso estar detrás de este atentado. «Sabemos que las decisiones sobre los atentados no se toman en Kiev, sino en Washington», así dijo el portavoz del presidente ruso Dmitry Peskov. La portavoz de la Cancillería de Rusia, María Zahárova, también culpó a los titiriteros y manipuladores de Washington, Londres y en general de la OTAN, de las acciones terroristas del régimen ucraniano. Moscú ha iniciado una investigación exhaustiva del ataque con drones y ha advertido que su respuesta será «equilibrada y correspondiente a los intereses del país». La acción fue considerada un acto terrorista planificado y un atentado contra el presidente ruso». Sin embargo, Washington ha negado cualquier implicación en el ataque con drones y ha tildado de mentira las declaraciones del portavoz del Kremlin. «No tenemos nada que ver con eso», dijo el vocero del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby. El presidente de Ucrania, por su parte, también negó la responsabilidad de su país en el supuesto ataque. «No atacamos a Putin ni a Moscú», aseguró desde Helsinki. Según él, Ucrania no cuenta con suficientes armas para llevar a cabo un ataque como el descrito por Rusia, por lo que no las utiliza en ningún otro lugar. La comunidad internacional ha instado a ambas partes a buscar una solución pacífica al conflicto en Ucrania y ha expresado su preocupación por el posible aumento de la violencia. Sin embargo, esta clase de acciones no representa un ánimo conciliador por parte de las partes contrarias a Rusia, sino todo lo contrario. Por otro lado, la ONU siempre ha sido servil a los intereses neoliberales y es el espacio perfecto para que Biden y Zelensky despotriquen contra Rusia y China. Es por ello que, en incontables oportunidades, el líder estadounidense ha detallado que el estallido bélico en Eurasia lo inició el Kremlin, sin que nadie pueda objetarlo. «Nadie amenazó a Rusia y, sin embargo, ellos atacaron primero», así expresó el neoliberal al foro de diálogo en las Naciones Unidas. Esta perspectiva no solo es antojadiza, sino una completa falacia, debido a que el Kremlin ha buscado el fin de la escalada militar en incontables oportunidades. Quien también se ha referido a Rusia en la ONU es el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, quien ha pedido un castigo justo para lo que considera fue una invasión contra los suyos. «Han cometido un crimen», detalló el europeo y recibió el beneplácito de los asistentes. Es por eso que no resulta extraño que las Naciones Unidas no hayan salido a condenar de manera enérgica este intento de magnicidio. Por lo general, su carácter confrontacional lo usan para naciones distantes al neoliberalismo de Biden. En conclusión, las declaraciones de la portavoz de la Cancillería de Rusia, María Zajarova, han dejado en jaque a la ONU al señalar que deberían velar por la seguridad mundial y prohibir el uso de uranio empobrecido en municiones. Esta denuncia es un recordatorio de la necesidad de que los organismos internacionales actúen con diligencia para garantizar la protección de la salud y el medioambiente en todo el mundo. La responsabilidad de la ONU es garantizar la seguridad global y no hacer un silencio culposo cuando el que comete la objeción es un íntimo amigo de Joe Biden. Sin embargo, tal parece que el neoliberal ha comprado voluntades y no hay quien se oponga a ello. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupalanchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voz de la Patria Grande